Hey, que la que hay por aquí Alan Whittles, estamos en Claro Música, claro que sí. ¿Cómo estás? Bienvenido a México. Todo bien, todo bien, buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Qué haces? Haciendo en esta mañana tour de medios, de aquí a muchas más. ¿Hace la vida del artista? Sí, bueno, en parte, ¿no? Hay muchísimas otras cosas. La gente yo creo que nada más ve la superficie, ¿no? Eso. Pero creo que eso se trata todo trabajo duro. Exacto, porque como bien dices, te ven en redes sociales y todo es bonito, luces bonitas, pero no sabes que te levantas temprano, que no desayunaste. A través de una pantalla todo es fácil, ¿no? Todo se ve fácil a través de una pantalla. Exactamente. Oye, pues vamos a platicar de tu música. Yeah. Este nuevo álbum que ya llevas lanzados, ¿cuántos sencillos hasta el momento? ¿Dónde está el álbum? Cuatro sencillos. Cuatro sencillos. ¿Qué son? 69, Ambarada, Mood y U. Vienen ahorita 4, 5, 1 ya a la vuelta de la esquina. Ajá. El disco se llama Amarcura, ¿no? Agarras la amargura, le chachas la G y amarcura, amarcura. Amarcura. O sea, te das cuenta que amarcura, ¿no? O sea, está el concepto basado básicamente en que la amargura o el mal sentir del ser humano es simplemente decisión tuya, ¿me entiendes? Tú decides estar bien, tú decides estar mal, tú decides lo que viene a tu vida. De eso se trata más que todo. Entonces, en tu vida no hay nada de amargura, hay amarcura, porque está cortada, ¿no? Sí, exactamente. Oye, aparte también hablan de repente mucho así en diferentes países o aquí mismo en México, en la costa, como que hablan más corto, más rápido, por eso, ¿no? Sí, es que yo no noto mi acento, pues, pero es acento caraqueño de pila. Exacto. No, bueno, y aquí te vas a, no sé, te vas del lado de Guerrero, te vas del lado de Veracruz y también la gente habla otro tono y hablan así más rápido, más corto. Estábamos en Veracruz, estábamos en Veracruz hace dos semanas, una semana, grabando unos videos que se vienen también espectaculares, todo lo que se viene está muy, muy bonito. ¿Y qué te pareció Veracruz? Espectacular, espectacular, mucho más picante la comida que en Ciudad de México, eso sí. Eso sí. Eso sí. Lo único que yo no les creo a la gente de Veracruz es no pica. Ah, no, bueno, siempre te lo van a decir en México, siempre te vas a decir no pica poquito. Sí, no pica nada, eso es mentira. No, te dicen pica mucho. O te dicen pica poquito. Yo estoy acostumbrado a comer otro tipo de picante, la sriracha es picante para mí, ¿me entiendes? Ok, eso. Oye, ya, bueno, hablando ahora, estás hablando de comida mexicana, música mexicana, ¿qué consumes? ¿Qué te gusta? Oye, yo consumo más que todo, más que todo, más que todo hip hop en inglés, este, rap, de aquí, consumo música vieja, podría decirte, Vicente Fernández, esa cosa así. Sí, está así, de hecho el otro día llamé unos mariachis para que despertaran a un amigo ahí en la casa, eso fue bien divertido y desayunamos con un repertorio de Vicente Fernández, eso fue muy cool, sí, clásicos, clásicos. Eso es lo que tú, la música, entonces. De aquí, de música mexicana sí, este, creo que Noval está haciendo algo muy cool, escucho, sí, más que todo referencias americanas, música europea que me parece que en Europa están haciendo cosas muy cool. Oye, ¿y por qué te inicias en el mundo de la música? ¿Hay alguien en tu familia que se dedique a esto? ¿Por qué decidiste empezar? Fui, no, creo que fui melómano desde muy pequeño y pues empecé a intentarlo y aquí estamos. Eso es todo, mira, tu intento aquí te va llevando. Aquí vamos, aquí vamos, todo está saliendo espectacular. ¿A dónde quieres llegar? A lo más alto, no hay de otra. Eso es todo. No hay de otra. No hay de otra. Oye, hablamos un poco de este álbum, ¿cuántas canciones trae? Yo vamos por el quinto sencillo, como dices. Vamos por el quinto sencillo, son diez canciones, vienen unos videos, como te digo, espectaculares, viene una reedición también con cinco canciones nuevas, con featureings espectaculares, ya después van a ver, y sí, eso es amarcura, el disco, el disco, estoy seguro que te va a gustar, estoy seguro que les va a gustar, so, espérenlo. Oye, pero esos featureings que antes decían colaboraciones y ahora como bien dices, featureings, ¿se puede decir con quiénes son? Ya, 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 a ver, ya, a ver, sí. ¿Pero son de México o son de otros países? Por ahora son de Venezuela, pero son nombres bien cool que están ahí sumándose. Eso, eso es todo. Oye, gira, bueno, ahorita estás en gira de promoción, pero ¿cuándo presentaciones en México o tus presentaciones? El 26 de noviembre estamos aquí en Ciudad de México en el Flowfest y el 3 de diciembre en el Flowfest de Guadalajara. Ah, mira. So, tienes que ir para allá para ver mi show. Eso, ¿aquí o en Guadalajara, no? Donde sea. Lo invitamos, por favor. Ok, ahí vamos, vamos para allá, vamos para allá. Oye, también estaba leyendo ahí parte de tu historia, que es tu historia de vida. Tienes una fundación en tu país. Sí, sí, con mi familia. La fundación Whittle se encarga de ayudar, apoyar y albergar a jóvenes, adolescentes, más que todo menores de edad en necesidad. En Venezuela, bueno, hay una situación ahorita de necesidad fuerte, hay una situación país muy fuerte, pero para no adentrarnos tanto en eso, nos encargamos más de todo de ayudar a ubicar a menores de edad en hogares, ayudar a reubicar a huérfanos con familias que quieran apoyar, que quieran darles amor y más que todo se trata de eso. La fundación Whittle no se ha hecho bastante pública mediáticamente, pero ya poco a poco también estamos atacando las redes y todo eso para que se pueda ver un poco más el trabajo, pero sí hacemos también actos de caridad, de beneficiencia, ventas, nos enfocamos mucho en el sector del arte, en el sector cultural para hacer ventas de recaudación y todo eso. Eso es un movimiento que está bien cool allá en Venezuela también. Eso, ¿y eso tu familia tiene hace muchos años? Bueno, no, de hecho la comenzamos mi papá y yo, o sea, somos mi papá y yo, por supuesto, muchísima gente que se ha sumado al roster, a las cuadras de la fundación, pero en cuanto a mi familia somos mi papá y yo y llevamos, ¿qué? unos cinco años ya en eso, 2017-2018. Ah, ok. Sí, pero todo ha fluido muy lindo, la verdad que es muy sabroso dar. Por supuesto. Es muy sabroso. Bueno, imagino todos los casos de vida que te has de tocar ahí, ¿no? Fuertes, sí, fuertes, cosas fuertes. Y uno que, gracias a Dios, tenemos todo y podemos hacer lo que nos gusta, ¿no? Sí, es que ahí es donde uno se da cuenta y que cuando uno se queja por una estupidez, ¿sabes? Y que es que, bro, tenemos brazos, ojos, casas, comida, ¿sabes? Nada más tener las tres comidas. Sí, es una riqueza, claro. No, y dedicarnos a lo que nos gusta, ¿no? También. Eso es una bendición mucho más grande. O sea, poder dedicarte como trabajo a lo que te gusta y disfrutar tu trabajo, o sea, eso es lo más sabroso que hay. Porque estás disfrutando mientras trabajas, ¿sabes? Poder vivir de eso, ¿no? Sí. Oye, ¿y con quién te gustaría hacer, digo, ya no nos has dicho quién va a estar en este featuring que son de Venezuela, pero con quién te gustaría hacer así, como estás soñando en grande, ¿quién te gustaría? Hmm, the featuring. Wow. Bueno, tengo varios, quizás. Género urbano. Hmm. Oye, se te han ganado, es una refe clave. Oye, ya como una cuestión mía personal, oye, colaborar con un Miguel Bosé para mí sería que es totalmente distinto a lo mío, pero bueno, sí, hablando como en términos generales, creo que sí, yéndonos por ahí, un Miguel Bosé sería algo bien cool. ¿Quién más así? Fade, ¿verdad? Sí, Fade. Fade, yo lo escucho desde pequeñito así, ¿sabes quién es Fade? Sí, 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 sí. Fade, yo lo escucho, ¿qué? 2016, 2017, que estaba ahí comenzándola, sí, yo creo que también es una buena refe para featuring. Eso, esto, oye, pues ya para terminar esta entrevista, ¿puedes cantarnos algo? ¿Se podrá? Claro, sí. O sea, que es temprano, pero. Ah, mira, yo tengo... Sí, yo por eso nunca te doy microfonía, claro, claro, él lo trae así. Ah, no puedo decir eso, aquí, ¿verdad? Fama, playa, ¿qué me ha pasado? No sé dónde, despertado. Ah, te puse la... La versión light. Sí, la versión light de uno. La versión comercial. Mira. ¿Por qué el otro está muy fuerte o qué? No, pero no está, no está para... Uy. No pasa nada. No está, no está para, para estos momentos. Oh, ok, perfecto. Pero 451 viene a la vuelta de la esquina. Eso. Aquí, aquí la vamos a ver, aquí la vamos a escuchar. ¿La vas a escuchar en Claro Música? En Claro Música, claro que sí, so... Estamos activos. Gracias, gracias por recibirnos. No, gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.